Música Semana de música, de movimiento, de latinidad, de evento Hoy me acompaña Juan el Talento, de Santo Domingo para el Mundo Más de 10 años de carrera artística y tarimas con personajes como Dari Yanqui, Juan Luis Guerra, los hermanos Rosario, entre otros Yo quisiera preguntarte cómo se logra un éxito rotundo como el que has protagonizado en compañía de tu gente Bienvenido a Eventop Un placer Norma estar aquí, gracias por recibirme y gracias por invitarme Yo contento de pasar por esta plataforma para brindar todo mi conocimiento y para hablar un poquito sobre mi música No, me encanta como hablan los dominicanos, la verdad que oírlos hablar Ya te transporta Sí, bueno, nosotros las venezolanas Es así, a las venezolanas nos encanta Uy, qué bien, qué bien Juan, el Talento, en tiempo de reggaetón, ustedes siguen haciendo merengue ¿No sientes que vas en contra de lo que todo el mundo está pidiendo actualmente? Sabes que la gente me dice mucho eso, pero lo que entiendo es que marcando la diferencia Puedes encontrar un mercado de público, un blanco de público que pueda redirigirse Cuando hay muchas cosas de una, se satura ese mercado Por ejemplo, podríamos decir que los charts están muy saturados lo que es el reggaetón Pero el área tropical está un poco vacía Si yo me enfoco al área tropical, puedo subir más rápido que compartir con las grandes industrias que ya están colocadas Además que tú tienes merengue con fusión con electrónica Exacto Cuéntame un poquito sobre eso Mira, me gustó esa idea de hacer fusiones electrónicas para atraer lo moderno Para dar lo mejor al público Para que el público joven que está llegando, que está subiendo, que está consumiendo música Darle esta base de merengue, esta base rítmica Y agregarle esos colores para que se interesen más por eso Para que se den vida Y para que pueda como sentir que está realmente a su edad Así, así Hablemos de tu paso por el mundo de la coreografía Me enteré por allí, un pajito me dijo de una gran experiencia que tuviste en Venezuela Con el programa ¿Quién baila mejor? Claro que sí, mira, yo no ando solo, ando con mis compañeros Pero realmente no fui yo, sí salí en el programa porque uno de mis compañeros Estaba en el grupo, dos de ellos, Carlos y David Y ellos hicieron un programa y hablaron muchísimo de mí De todo el esfuerzo que hemos hecho para superarnos con mi proyecto Ellos fueron exitosos allá, muy famosos Pero yo realmente no participé ¿Qué es lo nuevo con lo que vienes a conquistar un mercado tan importante como es el hispano? Claro que sí ¿Puedo hablar un poquito de este tema? Mira, contentísimo de estar aquí porque esta es la meca latina Lo que haces aquí se transmite para el mundo latinoamericano Y eso me gusta, me encanta Y a nivel de sonoridad le traemos un tema que enganche fácilmente con la gente Estamos haciendo en este corte un cover de Ozuna Que se llama Si tu marido no te quiere Qué buena canción, de verdad ¿Quién no ha bailado esta canción en la discoteca? Es sabrosa y hacerle una fusión y remix Yo te vengo a traer, por ejemplo, si ves un remix que hace un DJ y te lo mezclas Pues yo te lo traigo ya listo Que tú lo vas a disfrutar en una versión diferente La gente dice, concha, qué chulo Porque normalmente esos remix o esos covers Tú los escuchas hechos por un DJ creado Pues yo te lo traigo en esta versión para conectar con el público Me encantó, de verdad Gracias por estar acá Gracias por participar en esta vitrina Tus redes sociales para que te sigan Y vean todo lo que está haciendo Juan Talento Gracias Porque de verdad hay talento de sobra Gracias, mi amor Mis redes sociales Arroba el Talento Juan Ahí estamos a tu orden Y recordar que estaremos en el festival de la calle 8 Claro Este sábado Este domingo 10 de marzo Entre 8 y 27 La tarima de Univisión Contestísimo por la oportunidad Ahí estaremos dando todo nuestro sabor Nuestro swing Y nuestro gusto Para bailar Si tu marido Y no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda Pero le invitamos a bailar Es así A compartir Vale, muchísimas gracias señores Será hasta una próxima edición de Event Top Yo soy Normizaba Chao, chao 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 Chao